¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente un saludo cordial por Quillono para ustedes, con mucho cariño. En este programa siempre hablamos del poder de la oración. Y es que cuando una persona ora, pero en verdad ora con todo su corazón y humildad y sencillez, clama a Dios, puede ver la mano de Dios guiándola, puede ver cómo Dios está interviniendo. De otra manera, si no oramos, Dios seguirá actuando, pero no nos daremos cuenta de ello. No seremos testigos de las grandes obras que Dios hace, seguirá siendo, porque Él es así. Él interviene en los asuntos de sus hijos. Cuando le permitimos, Él nos revelará las grandes obras y maravillas que Él está dispuesto a realizar por amor a ti. Gracias al poder y al maravilloso, al maravillosa esperanza y gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esta noche tenemos una entrevista con alguien desde Coahuila, México, donde nos platicará el poder de la oración para transformar los hogares. Esta noche vas a escuchar el testimonio de conversión y de milagros que sólo Dios hace. Y a través de la oración serás testigo de mayores cosas para gloria y honra de Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Como padres, ¿qué es lo que deseamos? Que nuestros hijos también tengan las bendiciones que nosotros tenemos. Esa esperanza bendita, esa fe firme en el Señor, ese amor incondicional que Dios nos comunica a través de su Hijo amado. Ese es el deseo de toda familia. Por eso hemos invitado a Mayela Carrillo para que nos dé su testimonio desde Coahuila. Bienvenida, Mayela, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Cuéntanos algo de ti para que la gente pueda familiarizarse contigo. Primeramente, gracias, buenas noches. Agradezco mucho a Mónica la invitación y la confianza de que tienen en mí. Mi nombre es María Mayela Carrillo, yo soy una enfermera jubilada. Tengo tres hijos, 38, 34, 28, que amo con todo mi corazón. Mi vida no es como he escuchado muchos testimonios, que soy hija de pastores, que crecí en la iglesia adventista. Me hubiera gustado con todo mi corazón haber crecido, haber estado desde niña en una iglesia adventista, créanme, de corazón. Pero vine a conocerla por medio. También yo, yo no crecí en una iglesia maravillosa adventista, pero glorifico el nombre de Dios así como tú lo haces. Así es, ya estamos aquí. Porque Dios es por nosotros. Lo bueno es que ya estamos aquí. Yo la conocí por medio del canal adventista de 3AB en el latino, por el pastor Dinsay. Dinsay, yo me enamoré de la iglesia adventista por medio del canal, porque está diseñado perfecto. Hablan de todo y yo lo veía, lo seguía, lo seguía, hasta que una tía hermosa, Luz Amaya, ella me dijo, ya hay una iglesia aquí, no sé desde cuándo, pero ya existe aquí. Y aquí estoy. No, tengo los años, pero tengo ocho años de estar aquí en esta iglesia y estoy maravillada. Mi vida, yo empecé a conocer la forma de orar. Y tú tienes un ministerio maravilloso que vamos a llegar allí, porque tienes un grupo de oración. Vamos a llegar allí, pero primero cuéntanos cómo es que tú aprendiste a orar y que ha llegado a ser la oración para ti, ¿no? Yo no sabía qué era oración. Ahora la he experimentado con el correr de los años de pandemia para acá, he aprendido a charlar, he aprendido a tener una comunicación con Dios, que es desde que amanece uno, antes de que salga el sol, decir, Señor, aquí estoy, cúbreme, cúbreme todo el día. Yo quiero estar en comunión contigo porque he recibido muchas maravillas de parte de él por el simple hecho de disponerme yo a darle media hora en la mañana y postrarme a él y ponerme en grupo a hablar de él y a agradecerle y pedirle. Entonces, esto nació ahora de pandemia. Estaba fría la situación en la iglesia. Yo creo que eso fue mundial porque nos separaron, nos aislaron. Ya no podíamos abrazarnos, ya no podíamos estrechar la mano, ya no podíamos decir feliz sábado. Ya no podíamos porque estábamos aislados, entonces estaba enfriando la situación. La idea fue de un hermano y una hermana, benditos, que ellos tuvieron la brillante idea de ponernos en comunicación por medio de Zoom, que yo no sabía ni qué era eso. Y qué es Zoom, porque ustedes ahí les vamos a mandar un link y le pican ahí, aparecen y nos vemos todos. Y luego, pues vamos a orar, vamos a fortalecer. ¿Qué vamos a decir? Pues me destinaron el martes para yo dar un tema. Y gracias a eso, pues ya me he desenvuelto un poco en los temas del que doyó. Yo pensé que no eran gran cosa lo que yo decía, pero impactaban. Porque la manera en que cada quien tenemos de darlo es diferente. Dios usa al que se dispone, Mayela. Dios usa al que se dispone para ser usado para la gloria de Dios por medio del poderoso Espíritu. Eso es, sencillamente, todo lo que somos lo disponemos. Y usted fue precisamente dispuesta, estuvo dispuesta a ser usado por Dios. Y ha impactado vidas, ¿no? Y ese grupo de oración maravilloso que tiene, pues fue surgiendo allí, ¿no? Y así que la oración para usted ha sido una conversación. Es una conversación, es una charla así de tanta confianza con él porque me ha respondido. Me ha respondido. Yo tenía una relación muy mala con mis hijos varones. Surgieron unos detalles familiares fuertes y se me despegaron. No supe en qué momento se me despegaron después de haber sido yo una mamá como gallinita. Yo los tenía conmigo y crecieron y, pues, ellos fueron creados en colegios católicos y, pues, ya tienen sus ideas, sus convicciones. Y lo único que hago yo es orar. Las situaciones que estábamos separados. Yo veía casi imposible que ellos vinieran a mí. Yo sufría, yo creo que las madres que tienen esta situación, que se separan de sus hijos por cualquier situación, por la distancia o por situaciones de, ¿cómo le llamaré?, de alguna situación de enojo, yo creo que me pueden entender porque nuestros hijos son una parte de uno, es un pedacito de uno. Entonces, yo no me hacía la idea que estuviera separada yo de ellos. Yo empecé siempre en el bando de oración de las seis y media de la mañana de este grupo. Nos decían, pidan que quieren alguna petición. Yo siempre decía, la reconciliación con mis hijos. Esas eran mis palabras, la reconciliación con mis hijos. Yo los quería abrazar o leer. Yo los quería nuevamente conmigo. Y pasó el tiempo, pasó un año, año y medio. Y todos los días ahí estaba yo, ahí estaba. Un día, un día Dios me respondió. Un día Dios, un día Dios dijo, ahí están tus hijos por los que me has estado pidiendo. Ahí están, son tuyos. Y el mayor, que era el más rebelde, él me abrazó y me dijo, mami, no quiero estar más lejos de ti. Yo veía el cielo y decía, ya, ya llegó, ya llegó la respuesta. Y el chiquito, pues hacía lo que el grande le decía. Entonces vienen los dos. Cuando me daba la flojera en la mañana de, ay, el bando, no, me tengo que levantar. Claro que me tengo que levantar. Aquí estoy, señor. Aquí estoy. Hoy, porque me has respondido. Yo sé que estás ahí. Algún tema de los que dimos alguna vez era las oraciones no contestadas. No, precisamente no contestadas. Yo le llamo, pues que se retrasan un poquito. Pero siento que siempre son para algo, para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestro amor hacia él. Y llegó ese momento que yo sentía que nunca iba a llegar. Ellos, aunque no están en la iglesia adventista, yo no me cansaré jamás de orar por ellos, de pedir por ellos, de la conversión, que son mis oraciones por la mañana, la conversión de mis hijos. Hemos visto muchos testimonios de mujeres que oraron, oraron, oraron. Las llamó Dios y ya no lo vieron ellas, pero se logró. Entonces, yo no sé cuándo el Señor va a lograr que mis hijos conozcan la verdad. Pero yo sé que para él nada es imposible y no me voy a cansar jamás, jamás de pedirlo. De que ellos conozcan la verdad. Ahorita la tecnología, como decíamos, ahorita se utiliza para bien, pero también se distraen mucho. Se distraen porque la verdad es esa. Entonces, yo lo único que le digo, Señor, quita de su camino lo que les estorba, quita del camino. Sino tuvieron situaciones de trabajo, de tremendas cosas que ahora me llena de placer que me dicen, mami, ¿puedes orar porque pasa esto? ¿Puedes orar, mami? Lo piden, entonces ya no estamos en blanco. Ya ellos tienen esa idea en que ven que yo hago esas oraciones y me dicen, mami, ¿puedes orar por esto? Fíjate que, por decir, el grande se va a casar. Mami, quiero que todo salga bien, quiero que todo esté bien. ¿Puedes orar por esto? Claro, claro que sí, claro que voy a orar. Entonces, no estamos ya en ceros. Yo digo, ya Dios está dando ahí una prueba para ellos de que existe Dios. Amén, exactamente. Ahora, yo les digo a todas las madres que tienen alguna situación con sus hijos, nunca se cansen, nunca se cansen de doblar rodillas, de orar, de disponerse en la mañana, que para mí es una de las horas más claves. Claves para que, porque yo les digo en la mañana, Señor, este, gracias Padre Eterno porque nos permitiste amanecer, porque estamos aquí. Señor, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre bendita. Y cúbreme con ella porque el resto del día es largo, Señor, para no caer, para no juzgar, para no criticar. Cúbreme y para no hacerle daño a nadie, que nadie me haga daño a mí. Ahora sí, Señor, aquí estoy limpia. Señor, gracias porque, porque tengo un techo, porque tengo que comer, porque mi marido al fin se bautizó. Después de ocho años de estar en la iglesia, él sí ya se bautizó por sumersión, ya él bajó a las aguas y es una maravilla porque la semana de oración se tuvo que suspender. Yo no acudí, era ese mi, el objetivo, él ya me ha dicho, ahora sí, ahora sí me bautizo. Entonces viene la situación de mi nieto, que fue operado de urgencia de mes y medio. Y yo dije, otra vez, otra vez no se va a bautizar por lo del, dijo, no, tú ve, ve, vete al hospital. Yo voy a ir a la hora de oración y mañana sábado yo me voy a operar, me voy, perdón, me voy a bautizar. A mi nieto lo operaron el viernes y el sábado él fue a la iglesia con la ropa, con todo lo que le pidió el pastor. Y sin mí se bautizó porque empezó a decir la gente, no, pues es que tú lo andabas ahí forzando que se, que se bautizara. Le digo, fue solo, fue solo con su ropa y fue a la iglesia y se bautizó. Y mi otro testimonio es el de mi hija. Pero ese testimonio ahorita nos lo vas a contar para que invitemos a nuestros queridos amigos que nos están mirando, que nos están escuchando a través de diferentes medios que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, van a pasar de tal manera que nos unamos todos en oración los unos por los otros y que formemos un gran movimiento del Espíritu Santo que ilumine el mundo. De acuerdo a Apocalipsis 18, 1 y 2, se encontrará la luz resplandeciente en medio de las tinieblas de este mundo. Por eso necesitamos unirnos en oración para ver la gloria de Dios, así como lo ha visto Mayer. Así que de esa misma manera nosotros podemos ver brillar la gloria de Dios. Necesitamos orar los unos por los otros. Únete a este grupo, anota las oraciones que se van a pasar, que vamos a leer y entonces oremos los unos por los otros. Desde luego hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que están gustosas de interceder por tus oraciones, de alabar el nombre de Dios por todas las maravillas que hace en tu vida. Así que únete a nosotros y ora por los pedidos de oración que se mencionan en el programa. Como tú lo has mencionado Mayela, Dios es maravilloso y oye las peticiones de nuestro corazón. Cuando lo hacemos con mucha sinceridad, confiando en los méritos de Jesús, con la plena seguridad de que Él hará más de lo que nosotros mismos entendemos e inclusive pedimos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue en el caso de tu esposo, de tus hijos? Y ahora nos cuentas lo que pasó con tu hija. A ver, cuéntanos. Bueno, mi hija se embarazó, ya tiene, se embarazó a los 33 años, era su primer bebé, se casó ya después de los 30. Al principio querían viajar, no sé, no tenían el plan embarazarse. Se embaraza, todo transcurre bien, todo el embarazo, nace por cesárea el bebé, empieza a querer lactar y se le hace una mastitis, se le acumula la leche, no se le hace una infección, empieza ella a sentirse mal, mal temperatura, ya no podía ni cargar al bebé. Entonces, empezó con una depresión posparto, que muchas mujeres sabrán de qué hablo. Empezó a deprimirse, pero todo vino a romper más cuando el bebé se le obstruye el píloro, al mes y medio del bebé. Se le obstruye el píloro y es una obstrucción que no permite que pase la leche, no se digiere, se regresa y se vomita en proyectil. Y es muy tremendo eso, muy tremendo ver al bebé como no retenía nada. En 24 horas el bebé se estaba viniendo para abajo. Lo operan de urgencia y pues más se deprime mi hija, más. Le platicaba a Moni, acá Transbambalina, le decía, Moni, mi hija llegó a decirme, ya no quiero al bebé, le tengo miedo, quédate con él, yo no puedo, no puedo con esto. Quédate con él, yo no quiero saber nada. Ella nomás quería estar dormida, dormida, dormida. Y pues las que conocemos de esa depresión sabemos que es una depresión tremenda cuando estamos recién aliviadas. Ocurre un proceso hormonal, no sé qué ocurre. La situación es que mi hija estaba deprimida y no quería saber nada del bebé. Decía, me lo dejó aquí, yo estuve tres meses con ella y luego se fue a su casa y me quedé con el bebé yo aquí porque ella estaba totalmente deprimida. Yo siempre les he dicho que la depresión es un arma letal, grandísima del enemigo. Cuando por error declaramos y decimos, tengo esto, tengo depresión, encuentra la debilidad, la encuentra y más ataca, ataca y ataca. Entonces yo por más que le decía, mi hija, mi vida, no, no digas eso, tenemos que salir adelante con el bebé. Mira, mira, tu bebé es tuyo, no me digas esto, no me digas, yo no puedo con él, quédate con él. Ahora que ya va a cumplir un año el bebé, recordamos eso y dicen, mami, es que tú no te puedes imaginar lo que yo sentía. Le digo, sí, sí me puedo imaginar, pues de dos de ellos me dio depresión, del más chiquito no, pero de dos sí. Pero esto fue más tremendo porque al niño se lo operan y pues de entrar al quirófano el bebé ya es riesgo, ya pisar el quirófano ya es, estamos hablando de un riesgo. Y pues ahí fue donde mis hijos, yo los vi, pues es el primer sobrino para ellos. Entonces ahí fue donde yo los vi, este, sensibles, los vi llenos de fe, decían, este, Dios mío, ayuda, ayuda al bebé. Y Dios mío, y no se les caía de la boca, Dios mío, y mami, ora por el bebé, y mami, dile a los hermanos que oren por el bebé. Entonces, ahí fue donde yo dije, ellos, de alguna manera yo sé que ellos van a volverse al Señor y lo van a reconocer. Y así fue, porque el niño, gracias a Dios que está bien, o sea, logró salir adelante, es un bebé sano ya. Mi hija ha estado fortaleciéndose, no al 100%, ella sí, con ansiedad. Pero reconoció que la mano de Dios estuvo ahí, que la mano de Dios nunca la dejó, que el niño fue fuerte y toleró todo este proceso de la cirugía. Amén. Mayela, es que Dios oye las oraciones y responde. Amén. La persona que no ora, es la persona que no ve cómo actúa Dios. Así es. Pero ustedes han visto, la mano de Dios y tus hijos han visto que Dios está actuando allí, que no fue mera casualidad. Porque se estuvo orando y Dios intervino de una manera maravillosa. Y por eso el testimonio es vital para la salvación de la familia. Una madre que ora y un padre que ora es un testimonio viviente del poder de Dios que tienen sus hijos y sus nietos y los que están a su alrededor. Por eso es que invitamos a todos a que nos unamos, para que veamos esa gloria de Dios brillar a través del poder de la oración. Y mientras nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, envían sus pedidos de oración. Vamos a escuchar Castillo Mío de precisamente Antonino, que va a alabar el nombre de Dios. Escuchemos esta melodía. El que habita el abrigo de Jehová Bajo sombras del Altísimo morará El que habita el abrigo de Jehová Esperanza y castillo mío dirá Jehová Mis ángeles cerca están cerca de ti Te guardan por donde vas Te guardan por donde vas A cada instante Porque al orar estoy siempre Escuchándote 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 Mis ángeles cerca de ti Mis ángeles cerca de ti Están cerca de ti Te guardan por donde vas Te guardan por donde vas Tenemos varios pedidos de oración Te guardan por donde vas Es grande Los pongo en manos de Dios para que solucione mi situación Alabo a Dios por el programa Bendecimos el nombre de Dios Adri Buenas Buenas noches Pido oración por la salud de mi hija Soledad Espinosa y también por para poder vender un Bien inmueble Bien inmueble Y con ese dinero empezar a realizar los exámenes y tratamientos para ella Somos de Ecuador Vamos a estar orando por ti Adri Familia Pantía que está agradecida a usted por sus oraciones por nosotros Dice el pasado 19 de octubre fue robado nuestro auto Dice ella y este sábado dice la familia Pantía y este sábado nuestro auto y este sábado pasado fue nuestro primer sábado con auto nuevo exaltamos el nombre de nuestro buen Dios por este milagro este fue especial porque nunca nos imaginamos una respuesta tan certera y rápida en una semana un milagro en dinero tiempo cuidados en las calles de la ciudad Amén Amén Dios escuchó nuestra oración de fe bendito sea Dios Micaela Vázquez Bendiciones para todos ustedes hermanos desde Puebla hoy pido oración por la recuperación de mi nuera que ya le hicieron cirugía de muela y ha tenido dolor que Dios le dé sus amén Micaela Josefina Meléndez Buenas noches doy gracias a Dios por todo que salió bien dice mis estudios salieron bien y mi esposo está mejor sigo pidiendo apoyo en las oraciones para mi familia especialmente mis hijos gracias que Dios les bendiga amén Amén Vicky Medrano saludos desde Saltillo pido oración por Mercedes Judit Sánchez Soto por su salud ya que tiene un esguince en la columna vertebral vamos a estar orando Vicky Sandra Cubides por María Fernanda en su vida que Dios le muestre la verdad en su palabra Amén Marisa Sánchez oración por mi hermana Rosy nos dice Marisa Samuel Chávez por favor sigan orando por mi familia y hermanas muchas gracias a todos familia Chávez Vale Baquín dice no sé buenas noches pido oración por las fortalezas y la restauración familiar y en la espiritualidad de mi familia Vicky Romero pido oración por mi dolor en mis pies soy Ana Romero la madre de Vicky Ángela Ambriz buenas noches hermanos Dios los bendiga y los cuide pido oración por mi concuño está enfermo y no quiere atender y por mi por mi tengo bajas las defensas me enfermo de la gripe a cada rato dice Ángela vamos a estar orando por ti Ángela Lisset Lorena bendiciones para todos una petición por un sobrino y por toda mi familia abrazos Irma Grados Ochoa buenas noches el Señor les bendiga grandemente y pido oración por mi salud y por mis hermanos un día conozcan el evangelio eterno gracias A Ledis Correa bendición pido oración por todos los enfermos necesitados por mi esposo mi hija Marty y su cónyuge Paul peticiones especiales por mi familia aquellos que son conversos Marley González pido oración por Francisco Millalén de Chile mañana será operado de un tumor cerebral él tiene sólo 11 años Dios le dé la salud y la paz Vamos a estar orando Marley por este por esta situación de este niño Gladys Cuscano buenas noches Dios les bendiga oración por mis hijos Alberto Meyer Erika Karina Vanessa Ronal y mis nietas Fabiana Priscila Dayana Roderick Levy y por mi esposo Adalberto Amén desde Perú Huancayo un saludo para ti vamos a estar orando Gladys por esto Nahum Martínez pido oración por mis hijos por mi mamá que está delicada de salud desde Coatzacoalcos Veracruz un saludo para ti Nahum que Dios te bendiga y vamos a estar orando Marley Mansillas pido oración por el trabajo de mis hijos necesitan un cambio de horario Dios está al control de sus hijos Marley Dios hará maravillas por sus hijos Aurora Sofía Ceja dice oración por esta bendición y saludos a todos los hermanos en Cristo por favor oren por mis hermanas Consuelo y Anita también por mis hijos Carlos Montse Marco Antonio Juárez gracias vamos a estar orando también Aurora por esta petición son bastantes pero gracias a Dios el Señor escucha todas y aún aquellas que no pudiste realizar Dios conoce lo que hay en tu corazón te voy a pedir por favor que puedas orar por estas peticiones y que inclinemos el rostro mientras Mayela está orando entreguemos nuestra vida a Dios que él sabrá guiarnos fortalecernos sanarnos y hará brillar su gloria si creemos en el poder de Dios en la oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado y bendito sea Señor Jehová gracias Padre eterno porque esta noche nos hemos dispuesto y nos hemos tomado el tiempo para estar ante tu presencia Señor Señor ponemos ante ti estas peticiones Señor de estas personas que confían en estas oraciones para cuestiones de salud para operaciones por haber encontrado ese auto por haber sanado o salvado a esta ancianita que que de ese accidente Señor cada petición de cada persona por esos lipomas por esas operaciones de la columna Señor que tú conoces Señor cada una de estas peticiones aún que las que no se hayan hecho audible Señor tú sabes de todas estas necesidades Señor conoces todos los corazones de estas personas que confiamos en ti Señor nos ponemos en tus benditas manos Señor quita todo lo que estorba en nuestro camino Señor para seguir creciendo para seguir aprendiendo para seguir esparciendo tu tu evangelio Señor gracias Señor bendiste este programa Señor que es de gran bendición para muchas personas todo esto Señor te lo pedimos no por merecerlo Señor sino por los benditos méritos de tu hijo amado Jesucristo Amén Amén y Amén Gracias Mayela por esta hermosa oración que sin duda ha llegado al trono de la gracia de Dios porque Dios es inmensamente bueno generoso y necesitamos más poner nuestra confianza en él Por eso la oración es un instrumento maravilloso que Jesús ganó con su preciosa sangre Él intercede desde el santuario celestial por cada oración que se hace en su nombre al Padre Ese es un maravilloso instrumento poderoso que tenemos la oportunidad todos los días de tenerlo para que Dios pueda glorificar su nombre en nuestra vida en nuestra familia Gracias Mayela por estar con nosotros antes de despedirnos tú tienes una promesa que has escogido para todos nosotros a fin de que durante esta semana podamos meditar hacer nuestra esta promesa en oración ¿Cuál es esa promesa? Así es ha sido mi 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 versículo de batalla en todas estas situaciones que he tenido Está en en Isaías cuarenta y uno diez Dice no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco siempre te ayudaré siempre te fortalezco siempre te sustentaré con con la diestra de mi justicia Amén Amén Maravillosa promesa todos podemos apropiarnos de esta maravilla Gracias Mayela por estar con nosotros compartiendo algo de tu vida algo de tu de lo que Dios ha hecho ha intervenido en tu vida en tu familia con tu hija y estoy seguro que hay muchísimas más Y que Dios conoce y que todos de alguna manera sabemos que Dios seguirá interviniendo en tu vida y dándote bendición sobre bendición y es nuestro más grande deseo para ti y para tu familia Que Dios siga guiando ese ministerio que tienes ese grupo pequeño donde oran y ven la gloria de Dios ¿Verdad? Es maravilloso Tú me comentabas hace un rato que se reunieron esta noche o este día Anoche aquí en mi casa como grupo pequeño Yo quiero exhortar a toda la gente que puede escuchar esto que hagan ese grupo de oración por las mañanas que busquen al Señor de mañana Nosotros tenemos tres años y medio lo que va de la pandemia para acá de reunirnos en la mañana El hermano Jacobo, el hermano Romeo, la hermana Lupita, el hermano Lupe, la hermana Luz, la hermana Rebeca Todos ellos estamos en la mañana unidos Ahorita nosotros somos como una verdadera familia estamos tan unidos conocemos tanto de nuestras situaciones Y hemos visto al correr de estos tres años, años, todas las oraciones que Dios nos ha estado contestando Busquen al Señor de mañana, es maravilloso Amén, amén, gracias Mayela por esa hermosa exhortación que nos has hecho Que debemos imitar y gozarnos en Dios desde temprano en la mañana Que Dios se siga bendiciendo en todo lo que emprendas Dios intervenga y veas la gloria de Dios Queridos amigos, gracias por estar con nosotros Nos despedimos de ustedes, no sin antes darle la bendición que solo Dios sabe dar Que Dios te bendiga y te guarde Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén Dios te bendiga Amén Gracias Gracias